Amén, y Amén. Gracias, Padre Dios. Te damos gracias por esta exhortación de Año Nuevo que nos envía con las esperanzas y con el consuelo de saber que a través del hablar estas palabras a estos hombres que no sabían que el mensaje es verdad. Y tú nos estás pidiendo que nos paremos por él. Haremos todo cuanto podamos, Señor, para pararnos por ti y tu palabra. Recíbenos en el nombre de quien nos enseñó a todos que deberíamos orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámnoslo hoy. Y perdónamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. Pero aquellos que ahora se tienen que ir a sus hogares, ahora son cinco minutos después. Son cinco minutos ya en el sesenta y tres. Ahora, que Dios los bendiga. Y ustedes que quieren quedarse para la comunión, ustedes son bienvenidos a quedarse. Estaremos contentos que estén aquí. No es una comunión cerrada, es para todo creyente que esté en compañerismo con Cristo. Ustedes son bienvenidos a quedarse y tomar la comunión con nosotros. Y la razón que hacemos esto es porque esta es la primera cosa. Estamos empezando una jornada. Israel, antes que empezara su jornada, ellos mataron el cordero y se comieron las hierbas amargas. Y empezaron su jornada. Y yo pensé, ¿cuán apropiado es en esta noche? El cordero ha sido matado, ha sido preparado a la fiesta, y es medianoche. Así era cuando se lo comieron. Ustedes saben, a medianoche. Así que, comámoslos, no. Ustedes que quieran quedarse con nosotros y prepararse para la jornada que viene, que está por delante, estaremos contentos que estén aquí. Dios los bendiga. Y ustedes que tienen que irse ahora, pueden irse a sus hogares. Y Dios sea con ustedes, hasta que me encuentre con ustedes otra vez. Amén. El resto de ustedes pueden sentarse y luego empezaremos la comunión. La hermana, muy bien, Señor. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. A los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes, hasta que nos encontremos otra vez. Cantémoslo de nuevo mientras estamos esperando. Ustedes saben, en aquellos que van a salir, que se puedan aquietar, sabiendo que esto es algo muy solemne. Yo voy a leer algo de la escritura aquí en un momento que es muy, muy, muy bueno. Y ahora, cantémoslo de nuevo. Hasta que nos encontremos. Solo démonos las manos con alguien. Si hay algo malo en su vida, esa persona está aquí, a la que usted le hizo mal. Vaya a ellos ahora y enmiendelo. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios, ¿puede la pianista venir al piano, por favor? Con ustedes, hasta que nos encontremos otra vez. Hasta que nos... Yo le encomiendo todo esto en sus manos, hermano Neville. Hasta que nos encontremos. Dios, sea con ustedes. Hasta que nos encontremos otra vez. Dios lo bendiga, hermano. Dios, sea con ustedes. Él cuida de ti, cantémoslo otra vez, Él cuida de ti, Él cuida de ti, en sol o sombra, Él cuida de ti, eso hermoso, cantémoslo otra vez mientras ellos se están aquitando, Él cuida de ti, en sol o sombra, Él cuida de ti, Padre celestial, estamos tan contentos que encontramos esa verdad, en nuestras horas más oscuras o a través de la claridad del sol, Él nunca deja ni desampara, estamos tan contentos por eso que tenemos nuestra confianza edificada en nada menos que en la sangre de Jesús con justicia, confiamos Señor, no en la fama de este mundo, nosotros confiamos, no nos atrevemos a confiar en la apariencia más dulce, sino que completamente nos apoyamos en el nombre de Jesús, como te agradecemos Padre, ahora estamos casi listos para participar en uno de los, uno de los muy pocos elementos naturales que tú nos dejaste a nosotros, uno de ellos era el bautismo, el otro era la comunión, y el siguiente era el lavamiento de pies, oh Dios, nosotros solo entramos solemnemente, sabiendo que este cordero es el cordero pascual, la gran jornada del desierto estaba delante de los hijos, Dios, la sangre debía primero ser puesta en el lintel de la puerta, antes que el cordero pascual pudiera ser comido, Dios examina nuestros corazones ahora, ¿está la sangre allí Señor? Si no está, pedimos que tú la apliques ahora mismo, quitándonos tus pecados y cubriéndolos, y ellos serán divorciados de nosotros Señor, los pecados de este mundo que nosotros podamos ser santos y presentables a nuestro Padre ahora, mientras venimos a tomar el cuerpo y la sangre derramada de nuestro Cordero, el Hijo de Dios nuestro Salvador, examina nuestros corazones mientras leemos Padre, y luego haznos tuyos, porque lo pedimos en el nombre del Cordero Jesucristo. Amén. En el libro de Corintios, el capítulo 11, yo deseo leer unos cuantos versículos, comenzando con el versículo 23, leo esto, es Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, tomó la copa, pero cuando él hubo cenado, discúpenme, déjenme leerlo otra vez. Asimismo, tomó él también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria, todas las veces que bebierais esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de el pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos débilmente y enfermos entre vosotros. Muchos duermen. Si, bueno, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando vosotros reunís a comer, esperaos uno al otro. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas yo las pondré en orden cuando yo fuere. Mientras pienso de esto, el tiempo más solemne. También está escrito que cuando esta comunión primero fue dada, y el lavamiento de pies, lo cual tenemos que omitir esta noche, porque no tenemos agua. El agua está cortada completamente. Y ni siquiera tuvimos los servicios de aseo esta noche. Tuvieron que hacer un arreglo, lo mejor que pudieron, para que nosotros tuviéramos este servicio esta noche. Pero nosotros lo haremos como lo hicieron, dice. Creo que Lucas lo declaró que ellos cantaron un himno y salieron. Pero ¿saben ustedes qué representa esto? ¿Saben ustedes, en el principio cuando esta ordenanza fue llevada a cabo, primero en Israel, allá en Egipto, iban en su camino a la tierra prometida. Y así es como nos sentimos en esta noche, que vamos en el camino a la tierra prometida. Y la jornada está delante de nosotros. Y ellos tenían una señal, que cuando el ángel de la muerte pasara, que debía haber sangre en la puerta. O el hijo mayor, o el niño mayor, moría en el hogar. El pensamiento era, y el verdadero significado, era de primero aplicar la sangre. ¿Se fijaron ustedes como Pablo lo colocó aquí? Si alguno come indignamente, él come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, lo cual significa la misma cosa que muerte. Muerte espiritual. Reposa sobre esa persona que participaría de la cena del Señor indignamente. Eso sería afuera, emborrachándose y comportándose mal y viviendo como el mundo y viniendo a la mesa del Señor. No deberíamos hacer eso. Ahora, limpiemos nuestros corazones y limpiemos nuestras manos de, y nuestras mentes de pensar mal, para que podamos venir a la mesa del Señor reverente y santamente, ya que sabemos que nos estamos conectando con nuestro sacrificio, Cristo Jesús, quien es nuestra única salvación. Y ahora, en esta noche, de la manera que vamos a hacer esto, es que uno de los ancianos se pare aquí, el hermano Sable, y yo creo, hermano Sable, esta noche, si usted llamara de la plataforma primero, para que estas personas puedan venir de la plataforma y formen su primera fila aquí, si ustedes desean. Ahora, el hermano Sable los dirigirá en unos cuantos momentos, tan pronto como demos la bendición sobre los elementos de la cena. Este pan kosher, hecho por un cristiano, es pan sin levadura, y si ustedes lo notan, cuando ustedes lo ponen en su boca, es muy áspero, debe ser amargo, está arrugado y partido, mezclado, eso significa el cuerpo despedazado, quebrantado de nuestro Señor Jesús. Oh, cuando yo aún pienso de eso, mi corazón parece omitir un latido. Cuando yo pienso que Él fue mezclado y molido y herido, el inocente Hijo de Dios, ¿saben ustedes por qué Él hizo eso? Porque yo era culpable, y Él llegó a ser yo un pecador, para que yo, por su sacrificio, pudiera llegar a ser semejante a Él, un Hijo de Dios. ¡Qué sacrificio! Inclinemos nuestro rostro. Santísimo Dios, esto que yo tengo, en este pequeño plato de metal, en esta noche, este pan, que representa el cuerpo quebrantado, mezclado, molido, herido, de nuestro Señor, donde ese profeta clamó, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. ¡Oh, cómo recordamos eso, Señor! Mientras yo mismo, me ato a ese sacrificio esta noche, y esta audiencia también, Señor, al sacrificio. Que nosotros recordemos, a nuestro Señor, su muerte, y su azotamiento, y todo lo que Él pasó por nosotros, mientras tomamos este pan en nuestra boca, Dios, nosotros somos unas personas indignas, no somos dignos para tal santa cosa, así que permite que tu santidad, Señor, tu presencia, y tu sangre, limpien nuestros corazones, y mientras lo recibimos, que nos propongamos, en nuestras mentes, constantemente servirle a Él día y noche, todos los días de nuestra vida. Ahora, santifica este pan, para su uso designado. Lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sostengo esto en mis manos, después de treinta como treinta y tres años de servicio, que le he servido a mi Señor. Y yo, yo estoy avergonzado de mí mismo. Pero pienso, ¿qué haría yo, si tuviera dos gotas literales de su sangre, sosteniéndolas en mi mano esta noche? ¿Qué haría con ellas? Pero, ¿saben ustedes? Yo he tenido en mi mano, en esta noche, ante sus ojos, algo más grande, que es la compra de su sangre, su iglesia. Así que, cuando yo sostengo esto, y el jugo de estas uvas, yo pienso de eso. Él dijo, ya no beberé del fruto de la vid, hasta que lo beba con vosotros, de nuevo, en el reino de mi Padre. Entonces, fíjense, después, que la guerra del pecado termine, la primera cosa que hacemos cuando lleguemos al otro lado, es tomar la comunión, la cena del Señor. Inquilémonos te rotos ahora, mientras bendecimos este vino. Nuestro Padre Celestial, cuando pienso, mientras tengo este vino aquí, que representa la sangre de Jesús, ¿cómo es que por medio de esa sangre fluyendo, mis pecados han desaparecido, son puestos en el mar del olvido, y para ya no ser recordados? Y con esta sangre, un muchacho moribundo acostado allá en un hospital, y tú me salvaste. Oh, Dios, cuánto te agradezco, Señor. Y luego me diste el cargo por el Espíritu Santo para guiar al pueblo, al Calvario, y mostrarles el camino al hogar. Gracias, Padre, y ahora santifica este vino para su uso designado, y que cada persona que participe de este sacramento esta noche reciba fuerza física y espiritual para la jornada que está por delante, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pararme aquí y observar a las familias pasar, y de esa manera será uno de estos días, familia por familia, y fila por fila, grupo por grupo, uno por uno. Cuando nos encontremos con Él, ¿qué momento será cuando toda esta vida humana que ha estado sobre la tierra, que ha querido en Él y confiado en Él, se encontrará ya en ese día? ¿No será maravilloso? Tenemos que omitir el lavamiento de pies esta noche por causa del agua. No tenemos suficientes instalaciones ahora mismo, y serán arregladas muy pronto. Confiamos que sí. Están progresando muy bien, y trabajando rápido en el nuevo tabernáculo. De todas maneras, creo que esto es muy apropiado, el tener comunión el primero del año de esta manera, en esta hora del día. Ahora, ustedes que son de fuera de la ciudad, manejen muy cuidadosamente mañana mientras ustedes van a su casa. Que Dios sea con ustedes, y ustedes aquí de la ciudad de cerca, Dios sea con ustedes y les ayude. Y ahora, si es la voluntad del Señor, y yo tengo que salir para esta próxima reunión a Arizona, y entonces, si es la voluntad de Dios, yo regresaré a donde ustedes otra vez para los siete sellos, así como lo he prometido, y verdaderamente deseo sus oraciones. Yo las necesito bastante. así que no se olviden de orar por mí, y que todo les salga bien a ustedes. Verdaderamente, yo aprecio su asistencia, y como ustedes han escuchado a lo que yo he dicho en el Evangelio. Yo creo que estamos haciendo un cambio ahora, y yo lo estoy. Yo les doy gracias por su amabilidad, y muchos de ustedes conduciendo millas y millas para venir a oír a una simple persona como yo tratar de traer la palabra de Dios. Yo estoy seguro que fue algo más que eso que ustedes vinieron a escuchar, además de mí, porque yo no tengo nada que pudiera presentar. Yo no tengo educación, ni personalidad, ni nada acerca de mí. Entonces, cuando yo veo gente conducir por cientos y cientos de millas, y que se paran y esperan aquí a las dos de la mañana, no era por algo que yo tenía. Es Cristo. Estoy tan contento que ustedes le aman, y yo le amo también, y juntos le amamos, y por causa que le amamos, nunca tendremos que partir. Quizá nosotros nos separemos por un poquito aquí, mientras el tiempo continúa, pero estaremos juntos otra vez. Ha sido mi ambición de solo tratar de dirigir al pueblo a ese lugar, y ahora, principiando el año nuevo, yo quiero decir, no un feliz año nuevo a ustedes, deseo decirles esto a ustedes, Dios los bendiga. Y si Él hace eso, eso es todo lo que ustedes necesitarán para el año que viene, y confío que Él lo hará. Y yo, por su gracia, vamos a tratar este próximo año, si Él me da vida a mí, les da vida a ustedes, por su gracia, yo espero ser un mejor pastor el próximo año de lo que ha sido este año. Espero ser un mejor siervo para Cristo. Yo procuraré arduamente tratar de vivir más cerca, más verdadero, para traer el mensaje así como Él me lo da, yo se lo traeré a ustedes lo mejor que yo pueda. No ocultaré nada de lo que Él quiere que les dé. Yo haré todo lo que pueda. Y yo sé que ustedes se sienten de la misma manera. Ustedes, ustedes sienten como que todos queremos trabajar juntos ahora porque las luces del atardecer ciertamente se están oscureciendo y la puesta del sol está avanzada. La tierra está enfriándose, sabemos eso, hablando espiritualmente, la iglesia está enfriándose y el evidamiento ha terminado. No sabemos qué es lo que sigue pero confiaremos en Dios para eso, sea lo que sea. Y ahora, puesto que nosotros algunas veces yo quiero que recuerden que el tabernáculo aquí tiene uno de los pastores más estupendos que hay en el mundo, el hermano Orman Neville, un hombre piadoso, un buen hombre. Y durante mi ausencia el hermano Neville está totalmente a cargo, exactamente como si yo estuviera aquí, síndicos, diáconos y demás van a permanecer en sus oficios exactamente como lo hacen y esta es nuestra sede, aquí es donde estamos, donde estamos, donde estamos establecidos aquí mismo. Billy Paul no estará conmigo allá, únicamente para la reunión, él regresará aquí, los negocios y todos son operados aquí y de igual manera, el ir allá, eso no significa que los estoy dejando, yo solo voy, ustedes entienden, solo es una visión, yo no sé lo que significa, yo confío y creo que será para el mejoramiento de la iglesia entera y yo sé que será mejor para todos nosotros si seguimos la dirección del Señor, eso es todo cuanto sabemos hacer, no es fácil para mí, yo recuerdo de una vez cuando tuve que irme de aquí de la iglesia, algunos de ustedes que han estado más tiempo recuerdan eso, como no podía hacerlo, yo amo a la gente, cuando yo era un muchachito no fui amado, nadie se interesaba de mí cuando yo era un niño y yo cuando encontraba a alguien que me amaba yo pensaba quiero morir por ellos y ahora porque alguien lo ama a usted alguien se interesa yo estaba subiendo una vez en un poste y mi gancho se resbaló de un poste viejo de cedro y el nudo estaba más arriba y yo le pegué con mi espuela y me di la vuelta me caí como de quince pies y me atoré con mi brazo una señora gritó y ella como que se daba palmaditas así yo siempre he amado a esa señora ella se interesó ella fue alguien que se interesó y siempre pensé cualquiera que se interesa por mí yo lo amo y aquí hace algún tiempo yo estaba en el centro de la ciudad yo estaba pensando como eran los días antes y de lo que Dios ha hecho por mí y yo verdaderamente lo aprecio y les doy gracias por su amor y compañerismo y yo nunca trataría de guiarlos incorrectamente siempre será de la manera correcta lo mejor que yo sé y a ustedes les consta que yo nunca dije nada de mí mismo siempre ha sido Jesucristo ven ven he tratado de quedarme tan cerca de su palabra como puedo quedarme para dirigirlos a ustedes y guiarlos a este lugar y yo los encomiendo a ustedes ahora en las manos del hermano Neville primero en las manos de Dios y luego en la mano cuidadosa del hermano Neville para que pastoree la iglesia y que vigile su valeridad hasta que yo pueda tener esta reunión y regresar a donde ustedes de nuevo confiando que para ese tiempo yo pueda traerles a ustedes una gran revelación de parte de Dios que emocionará cada corazón y glorificará la iglesia de Dios nosotros por lo general tomamos comunión ya no deseo decir más ustedes saben como me siento y yo creo que el canto que deberíamos cantar ahora es mi fe mira hacia ti cordero del calvario y mientras nos paramos y lo cantamos estrechemos la mano los unos a los otros y digamos Dios lo bendiga mi fe espera en ti Dios lo bendiga mi hermano Dios la bendiga mi hermana Dios lo bendiga mi hermano divino ahora el hermano Branham continúa dándose las manos mientras la congregación canta tu santa luz ahora levantemos nuestras manos a él mi fe espera en ti cordero quien por mí fuiste a la cruz escucha mi oración dame tu bendición llene mi corazón llene mi corazón tu santa luz hasta que nos encontremos cantemos cantemos Dios os guarde todos ahora juntos hasta que nos hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos a los pies de Jesús hasta que nos encontremos Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos a los pies de Jesús hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos Dios Dios, sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. Inclinémonos los rostros ahora. Hermano Neville, ¿por qué no nos despide en oración? Dios los bendiga.